Inicia nuevamente en su cuarta versión, el evento que reúne a todos los apasionados de los motores. Hermosos vehículos, accesorios, estruendo, adrenalina, toda la pasión que viene sobre ruedas y que se estaciona en nuestra ciudad. Sobre ruedas 2014, para los amantes de los autos, motos y bicicletas. Del 20 al 23 de noviembre en el recinto ferial de Adalai. Organiza, Fake-O-Vol y Cámara de Comercio. Gracias.